Antes de empezar les traigo una nota importante, si deseas tener la opción de sugerir temas para mis próximos videos, solicitar que reaccione al anime de tu preferencia y de paso apoyarme para generar más y mejor contenido para el canal, te invito a que te unas a mi Patreon. Mi cuenta está en pantalla y el enlace está en la descripción de este video, allí podrás ver los diferentes tiers con los privilegios que cada uno incluye. Rueda Video Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá venimos con el primer video de mis reviews de la temporada de primavera de anime 2021 y voy a comenzar con una de las dos series que consideraría candidata a anime del año si no fuera por la existencia de los tres grandes pesos pesados que tenemos hoy en día que son Attack on Titan, Kimetsu no Jairo y Jujutsu Kaisen. ¿A cuál me refiero? A Vivi. Pero antes de empezar es bien estar agradecerle a nuestros mecenas de Patreon, Moisés Fernández, Vicky Fleitas y Amir Cartrejo quienes colaboran económicamente con esta secta de cultivo. Muchísimas gracias por su apoyo y desde acá seguimos haciendo nuestro mayor esfuerzo para seguirles llevando más y mejor contenido. Ahora sí gente, empezamos. Ok, arrancamos con Vivi, una serie que de entrada lo tenía todo para triunfar. Escrita por el creador de ReZero y animada por Wit Studio, con semejantes credenciales que podía salir mal. Y no, no lo digo con Sarcamo, la serie fue de verdad un espectáculo. Se notó en todo momento la influencia de Moisés, en el caso del creador de ReZero, por el asunto de los viajes del tiempo, incluso al final hubo un redu en toda regla. Y en el caso de Wit Studio, por favor, las secuencias de combate fueron un deleite visual. No hay otra manera de definirlo. Los planos, los close-ups, las secuencias de combate, una maravilla, una maravilla. Era un gustazo poder ver a Vivi luchar contra sus enemigos, de verdad. Yo hubiese pasado tranquilamente la serie solamente viendo la pelea, sin hacerme nada. Sin mencionar que la banda sonora estuvo, pero de primerísimo nivel, no solamente acompañando las visuales, sino resaltándolas, potenciándolas, que es lo que siempre digo que debe ser una banda sonora. Formar equipo con el apartado visual para que el conjunto genere todo el punch posible. Y evidentemente, unido a eso, tuvimos una gran protagonista en Vivi, que se supo ganar a la audiencia en estos tres episodios por todo su desarrollo como personaje. Fue impecable, impecable. Tómano en cuenta que era una IA, que al principio sabía muy poco de su misión, y que a medida que transcurría la trama, empezaba como armar el puzzle, el rompecabezas de su cabeza, va a caer la redundancia, para poder entender que era necesario conocer o saber o manejar o sentir para poder cantarle a la audiencia desde el corazón. Que fue el leitmotiv durante toda la historia, incluso más allá de todo el asunto del apocalipsis y la guerra entre humanos e IAs. Y ojo, que dentro de todo Matsumoto no se quedó atrás, porque a medida que lo fuimos conociendo, pudimos ver que también presentó un desarrollo, y que su actitud inicial, 100% pragmática, poco a poco se fue flexibilizando, hasta que al final lo vimos tomando decisiones, que el Matsumoto del episodio 1 creo que nunca ni borracho hubiese hecho. Lo malo es que el mismo formato de la serie y su duración ocasionaron que el resto del cast fueran extras. Básicamente, aunque tuvieron arcos emotivos y todo eso, pues al final del día eran personajes que iban y venían, que entraban en la trama, oraban poco y luego salían. Y en ciertos momentos que pretendían ser dramáticos, que pretendían conectar con la audiencia, hacerla sentir emociones, al final de esos momentos se sintieron un poco vacíos, porque insisto, cuando el personaje en cuestión no ha tenido chance de crecer contigo, o de conectar contigo, al final como audiencia no nos importa mucho su destino o lo que le pase. De repente, sí, en una forma nominal podemos sentir pena, pero poco más. Y yo creo que la serie buscó en ciertas escenas generar un impacto mucho mayor, pero insisto, le jugó en contra que el personaje apenas si se había presentado o en ese episodio o en el anterior. Entonces no era tan sencillo, no es imposible de lograr, pero no siempre se puede obtener ese resultado, y en el caso de Vivi, creo que nunca terminó pasando. Al final, con quien nos conectamos y con quien sentimos todo lo que pasó fue con Vivi. Una excepción a todo esto es Elizabeth, pero de ella voy a hablar un poco más adelante. Por ahora, solamente mencionemos. Respecto a la premisa y a su desarrollo, pues podemos decir que fueron clichés, porque no es nada nuevo todo el asunto de una guerra entre humanos e ellas. Quizás el único aspecto original fue la parte musical, que fue el gran vehículo para el crecimiento de la protagonista y para lograr vencer a las IAS, pero yo creo que la serie no brilló por eso. La serie brilló por las grandes secuencias de combate acompañado por una genial banda sonora. Y aquí es donde vemos que no siempre es necesario tener una premisa brutal, una premisa original para que una serie triunfe. A veces, un cúmulo de lugares comunes pueden terminar siendo una serie memorable si la producción está a la altura de las expectativas. Ahora bien, yo creo que esta serie hubiese sido redonda de no ser por el final. A mí el final no es que no me gustó, sino que yo siento que esa escena extra le restó, lejos de sumarle. Mostrarnos a una Vivi... clon nueva, no sé, una realidad alternativa, no sé cómo decirlo. Y a este Matsumoto creo que dañó el legado que nos dejó la serie, porque si algo hizo a Vivi lo que fue, si algo hizo que nos gustara tanto Vivi, fue su desarrollo, como lo dije anteriormente. Entonces, si nos pones una Vivi que prácticamente está como al principio, un lienzo en blanco que no sabe nada, de alguna manera siento como que la serie no hubiese ocurrido. Entonces, ¿para qué vivimos lo que vivimos? Yo creo que era mejor o dejarla muerta, tal cual como sucedió antes, o revivirla, pero con sus recuerdos. Revivir a Vivi, no a este clon, o a esta nueva IA que no sé ni cómo considerarla. Pasó algo similar con Elizabeth, con la diferencia de que esto no ocurrió al final, sino un tiempo antes, lo cual le permitió no volver a ser la Elizabeth que vimos sacrificándose en la nave espacial, sino ser otra versión de sí misma. Pero ojo, otra versión de sí misma no es la misma Elizabeth. Podríamos decir que es Elizabeth 1.0 y Elizabeth 2.0. Así que esta nueva Vivi, incluso con tiempo para desarrollarse, no sería la Vivi que conocimos a largo de la serie. Vuelvo y repito, no tenía sentido mostrarnosla viva de esa manera. Ojo, y esto me recuerda una pregunta. ¿Cómo Elizabeth no se desactivó? ¿Por qué Elizabeth es la única IA que quedó activa y en funcionamiento una vez que Vivi lanzó el comando? Nunca se explica, o por lo menos yo no lo vi en ninguna parte del anime. Si en alguna parte se dijo y yo no logré captar, pues por favor me lo informan en la caja de comentarios. Pero para lo que yo vi, pues no hubo una explicación de ese hecho. Entiendo el motivo, porque entonces dejas a una IA cuya función va a ser como abogar, me imagino, para que los humanos y las IAs logren aprender a coexistir pacíficamente de forma permanente. Igual no está tan fácil porque Elizabeth apenas se conoce, no la veo como una IA demasiado sociable, su misión tampoco es tan acorde a ese objetivo que se le está queriendo colocar ahora en sus hombros. Y ya sabemos el impacto que tener un objetivo adicional tuvo en Vivi. Yo creo que hubiese quedado mejor que Vivi sobreviviera y tuviera esa misión ella misma. Pero dejarlo en manos de Elizabeth, no sé, no me terminó de convencer. Y bueno, creo que con eso concluyo mis impresiones sobre Vivi. Me pareció una gran serie en prácticamente todos los apartados. Técnico, personajes, trama, todo. La verdad que sin brillar en su premisa ni en su desarrollo, brilló en el apartado técnico, brilló con su protagonista y el desarrollo de la misma. Lamentablemente su final digamos que truncó o enlodó un poco ese desarrollo y nos dejó en una situación medio incómoda por decirlo de alguna manera. Sobre todo porque este es el final de la serie, no vamos a tener segunda temporada ni nada que se le parezca. Así que creo que hubiese estado mejor un final con nuestra protagonista viva y con una nueva misión a futuro incluso si no lo hubiese desarrollado jamás en nuevas temporadas. Con que hubiese quedado así ya uno puede simplemente imaginarse el resto. Pero bueno, ya fue edición del staff y aún así a pesar de que sí afectó un poco mi experiencia global tampoco es que le reste demasiado a esta gran serie la cual recomiendo con los ojos cerrados. Y bueno gente con eso me despido. Recuerden seguirme mis redes sociales las cuales están apareciendo acá en pantalla. Shogamakusa en Twitter e Instagram Shogamakusa 012 en Facebook y Twitch y la edición a nuestro Discord que es el gran semillero de todo este proyecto está en la descripción de este video. Recuerden cualquier sugerencia cualquier información que quieran hacerme llegar lo pueden hacer en la caja de comentarios. Hasta aquí lo dejo gente nos vemos en el siguiente video. Y bien con eso me despido si les gustó el video no olviden darle like y si les gusta el contenido del canal por favor suscríbanse que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba Kuroko Web en Twitter o Kuroko Web en Facebook y en nuestra página web okuroko.com también por nuestro servidor de Discord en la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal lo pueden hacer a través de mi Patreon con la dirección que está en pantalla la cual también estará en la descripción de este video. Finalmente en mis redes sociales arroba Kuroko Makusa en Twitter. Señores nos vemos en la próxima entrega.